El Saladillo 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 ese rincón para el indio es una valla, la pucha si es una valla salió del palo número 2, salió del palo número 2 Enrique Alec y Zamora están peleando, vamos Enrique viejo, vamos que la va ganando ahí está tremenda pelea, está ganando el final de tiempo tiempo de jineteada y el aplauso señores para Enrique de Guizamón acérquense clinudos, pisen la raya, hay una pisa en la raya así que quedó de a piel por los sentimientos, el sorteo, el sorteo, el sorteo si se lo agarra por ahí los muchachos del fondo que lo traigan al último se va, se va Mariano Garay señores, ahí lo tenemos eso, Mariano Garay viejo salió tirando con todo, le va cambiando el tiro está de a caballo el chico, déjelo que jinetea tiempo, 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 tiempo de jineteada entre sin más destino, dejé este pago un día, quise ser río quedaba tras el rancho, mi rancho viejo, quedaba tras el tata con sus consejos quise ser río, dije, nunca pararme, con mucha luz estrella, emborracharme andaba por la huella de un loco... bramas de radio y de televisión, anda trompezando con su fama ese es el José Andraca para la gente, que no anda mucho en jineteada ahí está el hombre de los pagos de Tandil, ahí hay un hombre de que tanto admiramos señores, guarda que podemos ver uno de los espectáculos buenos de la tarde yo que nací animador, y a José tanto lo admiro esta décima le tiro al viento como una flor capaz que bellaqueador, el pingo que te ha tocado mas como vos no te has criado, entre ascensores y luces achalo hasta cerca el dulce, y que opinen los jurados ahí no tenés al zurdo, ahí salió campeón en la loja por corcobo ahí no tenés quien esté ando, te dije que iba a ser una de las buenas empecé a aplaudir provincia por los aires tiempo, tiempo, vamos, vamos Daniel y el río caudaloso hoy está seco arrié mis ilusiones con loco empeño al ver que ya la luna tenía dueño huella, huella, huellita ya voy de vuelta caray que estás recerca y polvorienta a la huella, la huella de mi regreso hoy ya no soy más río me siento viejo laray, laray, laray y